¿Qué onda Azul Cremas? ¿Cómo están? ¿Felices por la victoria? Una vez más estamos aquí hablando del Chile para analizar lo que pasó en el partido contra Monterrey. No se olviden de descargar la mejor aplicación del fútbol nacional internacional, se llama OneFootball. Esta aplicación les dará todas las noticias, la actualidad y el minuto a minuto de cada partido de sus equipos favoritos. Es totalmente gratuita y está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para iOS o para Android. Aquí abajo les dejo el link para que la descarguen. Y ahora sí vamos a hablar lo que pasó en el estadio Azteca el sábado pasado. Desgraciadamente la lluvia no ayudó para que la gente fuera al estadio. Dos horas antes del partido se vino una tormenta torrencial que no ayudó a que la gente asistiera. Veinticuatro mil y pico de aficionados no se está llegando ni a la mitad de capacidad del estadio. Creo que al final de cuentas los pretextos que había antes de espectáculo, de mal juego, de varias cosas, no son totalmente contundentes. ¿Qué es lo que está pasando con el equipo? Tres victorias seguidas, tres victorias con tres goles. Impresionante, contundente cada victoria del equipo. Cada partido se nota una conjunción, un juego de equipo mayor. La defensa está trabajando muy bien. En este último partido prácticamente a Marchesin no le llegaron. No tuvo que trabajar mucho Marchesin. Creo que se está haciendo un buen equipo y un equipo que puede prometer hasta un título, me atrevo a decirlo. Obviamente yo quiero ser campeón. Yo quiero que ya salgamos otra vez campeones. Se necesita, como americanistas necesitas esa adrenalina de salir campeón nuevamente. Roger, una muy buena contratación. Metió gol. Bruno Valdés de cabeza. La defensa sigue trabajando bien. Penal a favor de la América. Cobrado por Ibargüen. Que lo mete y creo que es importantísimo. Porque en los últimos años hemos padecido mucho de los penales. Entonces creo que es muy bueno que se haya metido este penal. El equipo regio pues bajó ese rendimiento que ya sabemos en la capital sufren mucho los equipos del norte. Y qué bueno que se consiguió esta victoria ya que Monterrey venía de tres ganados. Entonces era una muy buena oportunidad para demostrar qué clase de equipo tenemos. Paso a paso vamos en este torneo. Pasito a pasito tenemos que ir. Ahora toca la copa contra Veracruz. Partido que en teoría debería de ser de trámite. Partido que no va todo el equipo titular. Habrá algunas alternancias pero bueno esto es lógico porque hay que darle juego a los jóvenes. Y hay que darle descanso a los que traen un trabajo. En la liga toca Querétaro y creo que a partir de ahora viene un examen importantísimo para el equipo. Ya que estos dos partidos de visita que siguen contra Querétaro y contra León serán fundamentales para saber en qué lugar exactamente estamos. Estos dos partidos, estos dos rivales se nos complican siempre y más de visita. El equipo va muy bien, el equipo puede hacer muchas cosas y puede prometer muchas cosas. Lo que sí para nada me gustó fue el campo de juego. Un potrero totalmente. Perdón y aquí sí voy a tirar un poco hacia el estadio Azteca. ¿Por qué lo pusieron al cuarto para las 12? ¿Por qué lo pusieron los últimos días? Dos días antes de empezar el torneo terminaron de ponerlo. Creo que es un poco inconsciente lo que se hizo, mal planificado y ahora se están pagando las consecuencias. Un campo de juego mal para jugar. No está el césped apto para el tipo de juego con probabilidad de lesionar a algún jugador. Ahora se maneja la posibilidad de sacar al club de la Azteca para jugar copa y algún partido de liga. Tendremos que ver la viabilidad. El próximo partido de liga es contra Pumas, entonces o se juega de visitante en CEU o se juega en otro campo como local. Ya que la cancha del estadio Azteca está siendo usada cada ocho días y a veces en partidos entre semana. Entonces el nivel de desgaste que está teniendo la cancha es durísimo. Aquí se tendrá que hacer algo muy importante para apresurar el tiempo de adaptación del césped. Si no, se van a tener que tomar otras medidas. Si les gustó este video, ya saben, darle like, suscríbanse al canal, denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de este canal. Cada video que subamos sepan que ya está arriba y no se olviden de compartir con sus amigos americanistas que esto es importantísimo para que se haga una mayor difusión.